¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar cómo se le saca el gas a la coca Este, por si de repente ustedes quieren tomar coca pero no les gusta porque tiene mucho gas Les voy a enseñar cómo se le saca, de una manera súper fácil Entonces vamos a echar un poquito de coca Bueno, en este caso yo voy a usar este vasito Ustedes van a usar el que ustedes decidan Vamos a vaciar un poquito de coca ¡Deliciosa coca y jugosa coca! Bien, bien muertita que está, miren Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a conseguir una piedrita Ya sea un cuarzo o una piedrita, esas que venden, donde hacen pulseritas y todo eso O una piedrita que ustedes tengan, que consideren conveniente En este caso yo voy a usar una piedrita de un cuarzo O van a usar algo que realmente flote nada más Digo, más bien que no flote, perdón Que no flote, entonces lo que van a hacer es van a depuestar la piedrita Ahí en el contenedor Y no sé si se logre ver No sé si se logre ver, pero Ya está saliendo Está saliendo la El gas arriba Permítame tantito Ahora sí Ahí se ve como está saliendo el gas Si se pueden dar cuenta Estamos bujeando, miren De esa manera se le está saliendo todo el gas a la coca Con la piedrita que le echamos, ahí está Lo que hace la piedrita es sacarle todo el gas Miren, ahí está Ahí está sacándole todo el gas Ahí está De esa manera les va a dejar En, yo creo que en unos dos minutos Les va a dejar la coca exactamente Como si fuera agua, sin gas Este, le voy a poner pausa al video Para que vean como queda Porque ahorita le voy a poner un cachito de hielo Para que vean que ya no hay su burbujita Y bien amigos Después de unos Unos minutitos Ya dejó de burbujear La coca Como si pueden ver Ya no, ya no tiene burbujitas Incluso vamos a agarrar una cuchara Vamos a agarrar una cuchara Y vamos a menear la coca Y se pueden dar cuenta Que ya no hace burbuja Ven, lo meneamos Y ya no hace nada de burbuja Está igual de fría Igual de Por así como decimos nosotros Está bien muertita Miren Batimos la coca Y ya no hace nada de burbuja Parece como si fuera café Y bueno amigos De esta manera le sacamos el gas a la coca Ahora le podemos echar un hielito Y nos lo vamos a tomar Y, y esa es la manera que se le saca el gas a la coca Para los que quieran intentar hacerlo Y probar una coca sin gas Ahí se los dejo